Asistimos a la convocatoria de Teresa Bernabé, a la televisión de lujo, ya hace muchos años que asistimos a casi todos esos eventos, que son todos preciosos, además tenemos la oportunidad de conocer amigos que no nos vemos todos los días. Ella hoy ha reunido a lo mejor de lo mejor, como dirían los franceses, la creen de la creen. Saludamos a Teresa Bernabé, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, un millón de gracias por venir, siempre es un placer veros. Buenos días, bienvenidos a The View, nunca mejor dicho, porque vemos hoy hasta África, vivimos en el paraíso, de verdad que sí, que la costa del sol. Y como no, pues os queríamos presentar el complejo residencial más importante y más global de lujo, pues rodeado del primer caviar ecológico del mundo, rodeado de bodegas naras. La llamada Andaluz es Río Frío. Por eso es que tenemos mucha suerte, vivimos en una tierra que nos produce de todo, como por ejemplo, bodegas naras, que además de ser los distribuidores más importantes casi de España, ahora están produciendo en Ronda también unos vinos, tres generaciones se llaman, que son de ellos. Entonces también queríamos hacer una catapulada donde vamos a recorrer los diferentes vinos y vamos a degustarlos. Después también nos podemos faltar E-Bites, E-Bites para mí fue un descubrimiento, en un mes al día hace cuatro kilos, porque ellos, es un nutricionista, un chef nutricionista, que es muy importante eso, que aparte de ser chef, este, ponte las calorías y te consigue, pues, con una comida, un snack, una cena, 900 calorías. Y lo mejor de todo es que te lo envía a tu casa, a las 11 de la mañana recibes las tres comidas. Entonces, cómo no, en un catering de healthy food, él no va más. Y todo rodeado de, yo creo que los mejores amigos y personas muy importantes que nos quiere y que nosotros queremos más. Bueno, hoy vienen muchos invitados, también de la prensa, amigos tuyos. Sí, además lo he querido hacer muy pequeñito porque yo creo que eso, que hoy en día tenemos que hacer los eventos pequeños y entre amigos, que es como, yo creo que es un éxito, hacerlos así, estar a gusto, que yo creo que es tan importante, ¿verdad?, cuando estamos juntos. Bueno, creo que ha llegado el señor Rodríguez, también, que está atendiendo a los invitados de este día. Nos falta una buena música con un saxofonista. Bueno, Alfonso Lara, es una eminencia también, uno de los mejores saxofonistas, tenía que acompañarnos también. Bueno, pues, estamos encantados, te damos la enhorabuena por lo que nos ha hecho este evento, tan privado, tan bonito, tan exquisito. Y que esta temporada no la podemos pedir para hacer más de un evento, Teresa. Por supuesto, y por supuesto tenéis que tener una residencia aquí. Porque una vivienda, levantarte con estas vistas, apostarte con estas vistas, igual allá, si te encuentro a cara, te contará Pedro las calidades, todo el spa que va a tener, las zonas verdes, 25 metros cuadrados de piscina, gimnasio, última tecnología. Eso os dejo en manos de los especialistas que os cuenten la maravilla que están construyendo. Bueno, calidad de la construcción y calidad de vida para que vivan bien. Por supuesto, por supuesto. Y además el balcón de Nueva Andalucía, como lo llamamos. Muchas gracias. Así es, Elena, muchas gracias. Hablamos con el señor Rodríguez. Pedro nos va a hablar de esta promoción que antes ha hecho la introducción, Teresa Bernabé. Pero queremos conocer más. Así que el mismo nos lo va a explicar. Estamos en un sitio privilegiado y, bueno, estamos encantados de estar aquí. Como puedo decir, en tu casa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por volver a visitarnos. Estáis en The View, The View Marbella. Este es uno de los mejores proyectos que se han concedido jamás en la Costa del Sur. ¿Por qué? Es un proyecto de dos, tres y cuatro dormitorios con la singularidad de que todas las unidades son mucho más grandes que el tamaño medio de un piso, dos, tres y cuatro dormitorios. Un 25% más grande. Entonces, lo que tenemos son salones amplios con terrazas en esquina, dormitorios principales con vestidores walk-in wardrobes. Uno entra a una habitación que es el vestidor. Todos los dormitorios en suite. Es un producto de lujo de verdad. Es un apartamento que no le tiene nada que envidiar a una gran villa. Ni por tamaño de las estancias, ni por calidades de acabados. Y después, las instalaciones que ofrecemos dentro de la promoción. Piscinas de 25 metros, interiores, exteriores. Un gimnasio de check-in hotel totalmente equipado. Zonas de yoga. Entonces, es estar dentro de tu casa, dentro de un presor. Con la máxima calidad. Con una ubicación, creo que inmejorable, como podéis ver. Dominando toda la costa. A tres minutos del acceso del peaje. Sin estar en el centro de Marbella, que la ciudad está creciendo muchísimo. Por ejemplo, tenemos a un salto, cruzando Nueva Andalucía, accedemos a The View. Tenemos la tranquilidad de estar a pie de la montaña, sin estar en el centro de una ciudad que está creciendo. Y al final, los exteriores son las zonas más exclusivas. En alto, con la vista, con la privacidad. Y con una vivienda que, en pocas promociones, pueden decir que la oferta completa se ha dedicado a unidades grandes. Ya sea, como dije, aunque sean dos dormitorios, tiene 175 metros. Normalmente en otra promoción, pues sería un tres o un cuatro dormitorios. Entonces, por calidad y tamaño, es algo de verdad especial. ¿Una inversión de cuánto? ¿Veremos a hablar de qué inversión se ha hecho en esta promoción? Bueno, en total, aquí tenemos dos fases. En la primera fase son 49 viviendas. Estamos hablando de un... Hablamos de esta primera fase de unos 60 millones de euros. Después tenemos la segunda fase, en la parcela adyacente, que también tiene vistas espectaculares. Tiene un tamaño muy similar. ¿Qué perfil de personas se interesa por este tipo de vivienda o de qué nacionalidades? Principalmente son los norte-europeos. Los belgas, holandeses, suizos... Tenemos alguno de Medio Oriente, pero predomina el norte-europeo. Bueno, pues decirle a todas las personas que estén interesadas que vayan a visitar las instalaciones. Sí, hombre, por favor, si estáis buscando la mejor promoción y así que... El lujo es una palabra que está abusada últimamente. Todo el mundo vende su promoción como lujo. Hay una sobreoferta increíble ahora mismo. Esta promoción no le tiene nada que envidiar a ninguna promoción. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Estamos aquí muy a gusto, muy cómodos. Así que te va a costar el trabajo echándome aquí, porque estamos súper cómodos. Pero es un sitio espectacular. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!